Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a quienes se conectan a esta hora. Bueno, David, la verdad que es una tragedia cuando uno lee este número, 6.8 millones. Sabíamos que en algún momento iba a llegar, pero de verdad que soy sincero, nunca imaginé que fuera tan rápido, ¿no? Bueno, había estimaciones de que llegaría hasta más de 7 millones de personas. Tú lo comentabas a través de tus redes sociales que estabas hasta indignado, impactado de que se llegara a esta cifra de 6.8 millones de venezolanos. Cuando hablamos de este número, David, específicamente hablamos de personas que salieron por la situación política, económica y social de Venezuela, ¿correcto? Correcto, Sergio. 6.8 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Es una cifra oficial. Una cifra de la cual ya se venía reseñando en algunos medios de comunicación desde el fin de semana. Y yo me tomé mi tiempo para verificar con no solo los gobiernos de la región, en este caso con los gobiernos de los países, con mayor cantidad de migrantes y refugiados venezolanos, sino también quise cotejar, y por eso consulté con la Plataforma de Respuesta de Naciones Unidas hacia Ucrania y Siria. Porque cuando empecé a ver los 6.8 millones de migrantes y refugiados, según las proyecciones que nosotros estábamos haciendo, ya yo me sospechaba que era un número que podía disputarse ese lamentable primer lugar de mayor cantidad de migrantes y refugiados. Y es oficial. Hoy pasamos a ser la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo, empatando a Ucrania. Ucrania es un país invadido por Rusia hace 6 meses, pero hemos superado a Siria. ¿Desde cuándo se está registrando la crisis migratoria? Porque creo que hay que hacer aquí mucha pedagogía. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos, formalmente, según Naciones Unidas, luego posteriormente, bueno, según los gobiernos de la región, luego se crea mi oficina en la OEA, se crea también la Plataforma de Respuesta para Venezuela y Naciones Unidas, se viene registrando desde el 2015. Desde el 2015, pues, son 6.8 millones de migrantes y refugiados venezolanos que han huido del país. Por cinco razones, Sergio, y yo sé que para los venezolanos esto es muy obvio, pero lo que yo le pido a cada venezolana, a cada venezolano que está conectado en este momento, que es que, por más que sea obvio las razones por las cuales nosotros huimos, no pensemos que para la gente que nos escucha o que nos ve o con quien convivimos en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, es obvio. Nosotros hemos recabado más de 700 testimonios de migrantes y refugiados en todo el continente, y las razones de estampida es, en primer lugar, la emergencia humanitaria compleja, reflejada más que nada en lo que ha sido la escasez de alimentos y medicinas. En segundo lugar, la persecución, la violación sistemática a los derechos humanos. En tercer lugar, un tema que no hay que olvidar, la inseguridad. Venezuela sigue siendo un país muy violento y sobre todo entre los años 2015 y 2019, mucha gente salió por inseguridad. En cuarto lugar, el colapso de los servicios básicos, más específicamente, la falta de agua potable, electricidad y gas doméstico. Y en quinto lugar, la pulverización de la economía. Todo eso ha hecho que 6.8 millones de venezolanos tengan que huir. ¿Y cuál es la moraleja? La moraleja para la región, la moraleja para la comunidad internacional, es que cuando hay ausencia de democracia, libertades de Estado de Derecho, las consecuencias migratorias pueden ser peores a naciones devastadas por guerra. Porque la comparación que hacemos hoy con Ucrania, como ya dije, es un país que ha sido invadido por Rusia hace seis meses. Y la otra comparación, que es con Siria, es un país que ha sido afectado por un conflicto armado por 11 años. Entonces, esto ha sido muy duro, muy cruel, porque es un éxodo en cámara lenta, si lo pudiésemos llamar así. Es el desmembramiento de un país en cámara lenta. Y en mi opinión, yo reflexionaba ayer y decía que Venezuela no se arregló, Venezuela se desintegró. Y hoy son muchas las madres que se levantan en Caracas, que se levantan en Guanare, que se levantan en Maracay, y tienen a un hijo en Lima, en Guayaquil o en Ciudad de México. Y esos hijos hoy se levantan en esas ciudades teniendo años sin poder ver a sus madres y con una profunda incertidumbre de no saber cuándo la van a volver a ver. Por eso ayer decía que llegó ese tuit que nunca quise hacer. Y que si bien es cierto, muchas de nuestras estimaciones daban que era posible que nos acercásemos a los siete millones de migrantes y repudiados y que nos convirtiéramos en la primera crisis, pues uno obviamente no desea que eso ocurra. Porque es otra cosa, Sergio, y perdónenme que me extiendan esta primera parte que quiero aclarar. No es que uno se alegre que esto ocurra. No es que uno esté deseando que estos flujos migratorios sigan aumentando y que yo el día de mañana ahora quiero decir que hayan siete millones y medio y luego ocho millones. Para nada. Lo que yo más anhelo, lo que yo más anhelo, lo que yo más deseo es que esos casi siete millones de venezolanos que estamos desterrados tengamos la oportunidad de volver. Tengamos la oportunidad de disfrutar de una nación segura, libre, con justicia y sobre todo que tengamos la oportunidad de reencontrarnos después de años con nuestros seres queridos, con nuestros afectos, que muchos de nosotros tenemos años sin poder ver, sin poder disfrutar con ellos. David, yo te he hecho esta pregunta, creo que cuatro o cinco veces que hemos hablado, pero te lo tengo que volver a hacer porque yo todavía no logro entender. Es un número que además está certificado, este número de personas que han salido de Venezuela, 6.8 millones, certificado por organizaciones internacionales, por los gobiernos, como tú bien comentabas. ¿Por qué Venezuela o los venezolanos no son considerados refugiados? ¿Cómo sí lo son considerados los ucranianos, en este caso, como hemos visto recientemente, o los siglos? Sergio, te lo has hecho varias veces y siempre es una buena pregunta. Y por eso ustedes van a ver, en algunos casos, donde seguramente algunas agencias, o algunos gobiernos, o algunos actores, no nos van a considerar como la crisis migratoria más grande del mundo. Y por eso yo ayer fui muy responsable cuando lo publiqué. Y fíjate que si ustedes ven mi publicación, yo adjunto unas láminas, que no solamente es la gráfica que nosotros hacemos desde mi oficina, sino también adjunté las láminas de las plataformas oficiales de Naciones Unidas donde se puede ver el número de migrantes y refugiados ucranianos y siglos. Básicamente, yo creo que ha faltado voluntad política para que nos den el estatus de refugiado en todo el continente. Si bien es cierto que cada gobierno es autónomo de implementar sus políticas migratorias, no es menos cierto que es algo muy obvio para los gobiernos, en este caso. Quizás no para la gente, pero sí para los gobiernos saber lo que está sucediendo en Venezuela. Y uno de los temas que nosotros más hemos impulsado, Sergio, es la declaración de Cartagena. La declaración de Cartagena, que constituyendo fue un documento firmado en esta región en los años 80, en el marco del conflicto armado en Centroamérica, es la única que expande el concepto de refugiado de Naciones Unidas. Y esa declaración dice que una persona puede ser considerada refugiada cuando huye de su país por violación sistemática a los derechos humanos, violencia generalizada, o sea, sin seguridad, alteración del orden público y agresión extranjera. En nuestra opinión, todas esas, incluyendo la última, para los venezolanos. Y algo de razón debemos tener en esto que siempre hemos impulsado, que por ejemplo gobiernos como Brasil, le da el estatus de refugiado a cualquier venezolano que llegue a ese país según la declaración de Cartagena. Por cierto que Brasil es uno de los países que más subió, son ya casi 360 mil venezolanos que hay en Brasil. O sea, aún con la barrera del idioma siguen llegando venezolanos a ese país. Pero se aplica la declaración de Cartagena de manera colectiva. Por cierto, México también lo hace, pero México lo hace de una manera individualizada. Lamentablemente no ha sido algo generalizado en todo el continente y algunos gobiernos han aplicado mecanismos alternos. Esos mecanismos alternos, yo el que más aplaudo es el de Colombia, el Estatuto Temporal de Protección, porque es un documento que integra a los venezolanos, que los regula por 10 años. Los regulariza, perdón, por 10 años. Entonces, bueno, de temporal no tiene nada, ¿no? Pero por eso algunos no nos tratan como refugiados. Yo he tenido algunas diferencias con ACNUR y se los he transmitido con respeto porque nos hablan de un término que ni siquiera existía antes de esta crisis que habla de desplazados forzados externos. Cuando uno más bien, cuando habla de desplazamiento, habla de desplazamiento forzoso, en todo caso, interno, ¿no? Esa es la situación. Pero en todo caso, son 6.8 millones de venezolanos desterrados, algunos hoy considerados, o la mayoría considerados, perdón, migrantes y otros considerados refugiados. Por cierto, Sergio, nuevamente para que me extienda, porque esta pregunta es muy importante. Fíjate que hay cerca de 900.000 solicitudes que han hecho los venezolanos. De esos 6.8 millones, cerca de 900.000 han hecho solicitud para recibir el estatus de refugiado. Menos de 200.000, Sergio, han recibido respuestas. Por cierto, el país donde más solicitudes de refugio hay es Perú, cerca de medio millón. Quería consultarte, ¿cómo cambiaría el concepto de ese migrante venezolano si llega a ser considerado como refugiado, David? ¿En qué lo ayudaría? Tener una protección permanente e inmediato, tan poderoso como eso. Una protección. Sí, o sea, cuando hablo de protección es que inmediatamente obtienes tu documentación, es decir, estás ya regular en ese país. Al estar regular te puedes integrar mucho más rápido a los mercados laborales formales, no estar en condición de desempleo, no estar en economía informal. Hay menos barreras para acceder a la educación, a la salud, sobre todo para hacer cualquier trámite cotidiano, como por ejemplo abrir una cuenta bancaria, aplicar con una licencia de conducir, tener menos barreras para alquilar una habitación para vivir. Entonces, cuando eso no está, además, bueno, el derecho a la no evolución, eso es muy importante. Cuando eres considerado como refugiado, está tu derecho a que no te deporten, para decirlo, digamos, que se entienda mejor. Cuando hay mecanismos alternos, puedes obtener esos mismos beneficios, pero toma más tiempo, que es lo que pasa en muchos países, que por eso escuchamos a tantos venezolanos y venezolanos, bueno, que tienen seis meses o tienen ocho meses o tienen un año esperando, como decimos en criollo, los papeles. Y ese es el gran reto de la región, Sergio. Fíjate, de los 6.8 millones de venezolanos desterrados, solo cerca de tres millones están documentados. O sea, solo cerca de tres millones hoy están en condición regular. O sea, cerca de 3.8 millones, para decirlo en criollo, no tienen sus papeles. Están indocumentados, están en una condición irregular. Bueno, evidentemente eso hace que haya una cantidad importante de personas en condición vulnerable, en desempleo, en economía informal, en condición de indigencia, yambulando por el continente. Entonces, el gran reto, el gran reto para la región en lo que queda de este año es agilizar los procesos de regularización que ya muchos países han empezado y que de la manera más rápida, más eficiente, los venezolanos obtengan su documentación para que se puedan integrar formalmente en los mercados laborales de estos países. Yo siempre lo he dicho, Sergio, que Smolacchi solamente piensa en los venezolanos. Bueno, sí, obviamente pienso en cada venezolano que hoy está desterrado, pero también pienso en los países receptores, porque que un venezolano tenga su documentación no solamente beneficia a esa persona, beneficia al país receptor, porque va a tener a un ser humano que va a querer trabajar, que va a querer emprender. Pongo el ejemplo de Estados Unidos, Sergio, a ti y a mí que nos ha tocado estar desterrados en este país. Bueno, cuando uno tiene su documentación, uno trabaja. Y si uno trabaja, no solamente se está beneficiando uno, está impactando, así sea de manera microscópica, la economía del país en el que uno está, en las sociedades que uno lo está acogiendo. Entonces, América Latina y el Caribe, más bien, dentro de lo duro que es esto para los venezolanos, debería haber como una oportunidad tener a tanta gente queriendo echar para adelante atrás del emprendimiento, el estudio del trabajo. Eso sí, como yo decía ayer, hay que tomarse muy en serio la causa. El restablecimiento de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho en Venezuela debe dejar de ser retórica, porque lo que sí está comprobado acá es que mientras se prolongue Maduro en el poder, lamentablemente más gente seguirá huyendo. Y hoy tú me entrevistas y son 6.8 millones, pero me puedes entrevistar entre 3 o 4 meses y ahora estaríamos hablando de 7 millones o de 7.2 millones, mientras Maduro siga perpetuándose en el poder. Entonces, al final aquí la causa es política, no es una guerra ni una catástrofe natural. Ahora, ¿qué faltaría para que se apruebe ese estatus de refugiado? ¿O no hay pasos a seguir, David? El gobierno tiene que implementarlo. Depende de cada gobierno. Cada gobierno tiene que implementarlo. Por eso te ponía el ejemplo de dos gobiernos que lo han hecho, inclusive con cambios, porque en el caso de México está el gobierno del expresidente Peña Nieto y está el gobierno de López Obrador, y por lo menos se ha mantenido la oportunidad que un venezolano se le otorgue el estatus de refugiado de manera individualizada. O sea, tienen que pasar por un proceso que allá se llama la COMAR, que es la Comisión de Asistencia al Refugiado, y se le puede otorgar el estatus de refugiado, pero que la tasa de aprobación es muy alta. O lo que hizo Graciela tras la declaración de Cartagena. Los demás gobiernos tienen que hacer lo mismo, si no, como te digo, se han creado mecanismos alternos. Pero bueno, esperemos que los nuevos gobiernos que hay en la región, donde para muchos de ellos la migración es una bandera importante en reconocer derechos de poblaciones vulnerables, bueno, sea una oportunidad para que los venezolanos sean reconocidos como refugiados. Porque eso es lo que somos. Huimos de hambruna, huimos de inseguridad, huimos de persecución, huimos de alteración del orden público, y la verdad es que, mira, Sergio, yo empecé mi carrera pública como dirigente estudiantil en el 2007, tú lo sabes. Y de ahí, bueno, fui alcalde, me tocó el exilio, he estado en la OEA. Yo te puedo decir que no había nada más devastador que yo haya tenido que ser testigo o escuchar que eran sus refugiados. No había nada más cruel, conmovedor, duro, que atender a víctimas del Darién, a mujeres que han sido abusadas sexualmente en esa selva. A atender a niños que estuvieron cerca de naufragar tratando de llegar a Trinidad y Tobago. A atender a mujeres embarazadas que tuvieron que caminar el páramo de Berlín para poder dar a luz. A atender a familias enteras en un campamento de refugiados en Brasil. Es realmente dantesco, porque son muchas historias de esa misma persona. Es el momento que salió a Venezuela, cómo salió a Venezuela, cómo llegó al país donde está, cómo ha sido tratado en el país donde está. Es una cicatriz que todos llevamos por dentro, y ese ha sido el legado del chavismo. El legado del chavismo ha sido migrantes, caminantes y náufragos. Ese ha sido el legado del chavismo. Cómo es posible que un sistema político, como el que hoy tenemos en Venezuela, que es un sistema del crimen organizado, no que otra forma de describirlo, haya vaciado parcialmente a Venezuela. Mira, tú sabes qué tamaño es hoy 6.8 millones de venezolanos, del tamaño de Dinamarca, del tamaño de Noruega. Es más grande que Panamá, es más grande que Costa Rica. Somos un país, fuera hay un país. Por supuesto, uno queda impactado cada vez que escucha estas historias, como tú bien decías, David. Uno, lamentablemente, también ha sido testigo, oyente de estas historias, y bueno, es cada día más impresionante. Vemos tragedias tan terribles como lo que justamente tú comentabas hace rato, lo que ocurre en la selva de Darien. Pero mucho se habla también de que la situación en Venezuela, yo sé que ya te comentabas al respecto, pero o sea, habla de que la situación en Venezuela ha cambiado. Hay algunos que incluso se regresan al país, se regresan a Venezuela. ¿Por qué entonces esta contradicción, si hay unos que regresan, todavía hay otros que salen? ¿Me explico? Bueno, creo que esto es demoledor. Es decir, desde que empezó la pandemia, en marzo de 2020 hasta la fecha, se han ido 1.800.000 venezolanos. Se están yendo cerca 2.000 venezolanos todos los días. Nadie se va de un país que se arregló. Nadie se va de un país que se arregló. Por eso es que mi opinión es que Venezuela no se está arreglando. Venezuela se está desintegrando. Y cada vez son más las familias que se están desmenulando. Hay algunos que vuelven. Bueno, eso, cada persona tiene derecho, así como está el derecho a la no devolución, ya que te protejan y no te deporten porque tu vida corre peligro. También cada ser humano, y está consagrado en la declaración universal de Naciones Unidas, tiene el derecho de volver al país donde nació. A nadie se le puede impedir volver al país donde nació. Pero eso no quiere decir que la situación en Venezuela hoy esté en óptimas condiciones para disfrutar de plenas libertades, para tener un ambiente seguro para que tus hijos crezcan, para tener posibilidad de ahorro y echar para adelante un joven se puede independizar. 95% de pobreza, pobreza extrema, Sergio. La abrupadora mayoría del país no puede comer tres veces al día. No tiene cómo conectarse a internet. Entonces, base que yo creo que nosotros a veces, Sergio, cotidianizamos las tragedias. Y no podemos cotidianizar las tragedias. Hannah Arendt decía la banalidad del mal. Nosotros no podemos banalizar el mal. No podemos banalizar los náufragos de Uiria. Sí, como decía recientemente que Dariel es una moda. Decían por allí. Que tomen ese trayecto. Que se enfrenten a los grupos armados que hay allí, a los grupos irregulares armados, a los animales salvajes que hay allí, a las condiciones extremas. Que hablen con mujeres que yo he tenido que atender y entrevistar que han sido violadas entre siete hombres. Que hablen con una víctima hace unos días a atender un muchacho de cotiza que tuvo que permitir que su esposa sea violada para que no las mataran a ellos y a su bebé. Eso es lo que está pasando en el Darien. Eso es lo que está pasando en el Darien. Ahora, la única manera de resolver esto, insisto, es con el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y ahí hay que tomárselo mucho más en serio. No puede ser solo retórico. Porque es directamente proporcional la gente que huye con la perpetuidad de Maduro en Miraflores. David, te agradezco, como siempre, por este contacto en la mañana de hoy. Son cifras alarmantes. Es verdaderamente una tragedia la que se vive. Y bueno, lo difícil es ver cómo lo recuperamos. ¿Qué da la esperanza, David? Sí, hombre. Mira, aquí yo tengo, y permíteme esta anécdota personal, esto es una playa que es la playa en Margarita, que se llama Puerto Cruz, en Juan Griego. Y esto es una playa que yo, de chiquito, siempre iba con mis padres y caminaba toda esta playa. Y aquí hay, en este faro, una montaña y tenía la particularidad que uno subía y uno veía el atardecer. Y yo, increíblemente, conseguí esta foto porque no es una playa muy turística, pero fue una playa que puede ser que casi que me crié porque todos los años iba de chiquito con mis padres. Y todos los días la veo. Y todos los días trabajo, cuando empezó la pandemia, con esta playa a mi lado o a mi espalda y que se vea una entrevista como la que me estás haciendo, para inspirarme que en algún día yo volveré a caminar allí con mis afectos, con mis seres queridos, disfrutando de una Venezuela de oportunidades y libres. Así que yo no pierdo la esperanza, pero sí me tomo este tema con mucha seriedad, con menos politiquería y con menos retórica porque no estamos para eso. Y creo que el venezolano, si algo le ha dejado toda esta tragedia, es que ha madurado mucho políticamente y no estamos para meter cuentos ni nada. Es para hablar con la verdad. Es mejor decir algo que no guste, que duele o hasta admitir un error, pero que esté diciendo la verdad al que estar viniendo de con cuentos a la gente. Así que yo me veo aquí caminando en algún momento y disfrutando de mi país nuevamente y sirviendo la admiración en mi país. Amén, amén, amén. Ese es el deseo de muchos. Fuerte abrazo, David. Gracias, Sergio. Un abrazo. Gracias, sí. Bye. Chao, chao.